Un saludo cordial desde Bogotá y compartir con ustedes lo que vamos a trabajar en nuestro décimo congreso. Primeramente decir que reconocernos como hermanos y hermanas implica una experiencia singular de proximidad, fraternidad y solidaridad. Construir el tejido social desde la verdad de la dignidad, el tema que nos va a convocar, es una tarea realmente artesanal que requiere aprender a revincularnos y a fomentar acciones que confluyan y ayuden a reactivar la confianza y el respeto en orden al bien común. Hoy más que nunca debemos luchar con energía contra cualquier esclavitud social o política, de modo que podamos consolidar el buen vivir y el buen convivir en el cordial intento de generar una sociedad más justa e incluyente, que por cierto ayude a renacer el deseo mundial de hermandad. Con estos deseos nos encontramos en el próximo congreso. Muchas gracias.